Música Hoteles Barceló inaugura un 5 estrellas en Tenerife, Barceló Hotel Group. Procederá el 21 de diciembre a la apertura del Hotel Barceló Tenerife, un 5 estrellas, con 331 habitaciones, situado en la Reserva Ambiental de San Blas, un enclave de gran valor ecológico en el sur del mencionado lugar. Según ha informado la compañía, el establecimiento está inspirado por los nuevos viajeros que buscan conectar más con la naturaleza, siendo el quinto hotel de la cadena en la isla. Argentina, el certificado verano podrá tramitarse 48 horas antes de llegar al destino. Según informó el presidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata, Federico Scrim, aquellos que tengan pensado realizar un viaje a Mar del Plata o a cualquier destino de la provincia de Buenos Aires, deberán tramitar el certificado verano con al menos dos días de anticipación a la fecha de ingreso a la ciudad. Será aprobado o rechazado en las horas siguientes. Canarias no da por perdida la campaña de invierno y espera captar un 30% de turistas en el primer trimestre de 2021. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaisa Castilla, se ha negado a dar por perdida la campaña turística de invierno y confía en que el primer trimestre del próximo año se pueda captar hasta un 30% del turismo perdido en comparación con el que llegó en el mismo periodo del año anterior. Venezuela evalúa la apertura controlada de más vuelos tras el cierre de la ruta con Panamá. Estamos recibiendo y analizando propuestas. Debemos vigilar a los pasajeros y evaluar la apertura controlada. En virtud de los resultados y del monitoreo se irán tomando las medidas, explicó el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Juan Manuel Teixeira.